Ya le agarra el gusto a grabar Son varios meses que no aparece Y yo te empiezo a olvidar Tengo un temor tremendo que eso pase Baby no quiero ser tu error Un feeling pa' olvidar mejor dos Baby si me llamas ahora yo voy Baby si me llamas ahora yo voy Caminando por la city donde te escondes Te estoy llamando, baby responde Porque mi amor tú no lo correspondes En este abismo me tienes al borde, orden En esta sala me tienes llorando tirado en la cama Con este amor no es iguala Tus sentimientos es cosa rara Ya eres cuando te empeora No veo pasar las horas Baby yo te quiero Pero no soy de acero Ya eres cuando te empeora No veo pasar las horas Baby yo te quiero Pero no soy de acero